Las extorsiones cobran una nueva víctima en la capital, no solamente empresarios, emprendedores, ahora los músicos. El reconocido Pajarito viene siendo amenazado por una banda que le exige 5.000 soles para no matarlo. Vamos a escuchar el audio de estos criminales que lo están amedrentando. Por favor, adelante. Hola Luis, alias Pajarito. Mira loco, acá te habla la batería. Mira, acá te voy a decir algo, acá no llega la p***, ya, así corras a los rayas, apegues a los bandidos. Acá no llega la p***, porque los plomos van a ir para tu cabeza. Si apegas a los rayas también no llega la p***, solo nos enfrentamos a eso con tu mano, ya. Acá me apagas el guaco igual, me llegas al p***, te chapo, porque tú eres público, ya, tú eres cantante, la p***, te chapo y te dejo tirar, acá soluciona, ya. Mira loco, acá tienes 24 horas, mano, para que des solución a tu tema, mano. En caso contrario, el plomo contigo, te dejo tirar a tu t*** y a tu familia, ya, acá sabemos dónde vive, dónde para, en dónde canta, acá te tenemos ubicado, ya. Acá soluciona, loco, en caso contrario, el plomo contigo, loco, acá queremos 5 mil soles por tu vida y tu tranquilidad y la tranquilidad de tu familia, loco, ya, acá no te vas a meter plomo por p*** de plata, acá estamos los muchachos, loquito, ya. Viejo, viejo, escucha, acá la batería te está dialogando, viejo, ya, acá nosotros sabemos ya de tu hijo en la delicia, viejo, ya. Su hijo viene la delicia, p***, ya. Y tu hija también hay ahí, tu hija también, la sagrada familia, tu mujer, ya, sabemos dónde vive, en Altamirano. Ya acá sabemos muchas cosas de ti, viejo, ya tú creo que también ves noticias, p***, sabes cómo se manejan estas cosas, viven. Sabemos de tu hija, sabemos de tu esposa, sabemos dónde viven. Son las amenazas de estos extorsionadores contra el artista Pajarito. Justamente nuestra compañera Adriana Palacios está con el músico, quien ha ido hasta la Dirincri de la Avenida España para presentar su denuncia. Adriana, los escuchamos. Buenas tardes. Así es, buenas tardes, Eli. Nos encontramos con Luis Segura Barbosa. Él tiene más de 20 años de vida artística y está denunciando que está siendo amenazado por extorsión. Y justamente lo que vemos en este celular son las amenazas, donde se le solicita 5 mil soles por su vida y su tranquilidad. Entonces nosotros en este momento nos estamos dirigiendo a la Dirincri porque él va a sentar la denuncia. Hace tres días que ha iniciado esta pesadilla, hace tres días que él recibe estas amenazas. Por favor, detállenos, ¿cómo recibes tú esta primera llamada? ¿Qué te mencionan? ¿Cómo se presentan estos extorsionadores? Sí, señorita, gracias por la oportunidad. Bueno, yo soy del distrito de Chorríos. Trabajo ya un buen tiempo. Y la verdad, llegó el mensaje de texto, las llamadas, continuamente amenazantes. Es la vida de mis hijos, la vida de mi familia, la vida prácticamente de la propia mía, que van a ir a mi trabajo, que no me van a dejar trabajar, que me van a disparar, que me están siguiendo. Y ya mis hijos tampoco no están yendo al colegio. Tengo cuatro niños menores, ya no están yendo al colegio. Y la verdad, me siento bastante consternado, preocupado. Y he venido aquí justamente a la INICI a pedir las garantías, no solamente para mí, sino porque yo como jefe de familia, cabeza de hogar, están mis hijos menores de por medio también por todo esto. Ahora, ¿estos extorsionadores se presentan bajo alguna denominación? ¿Tienen un nombre? Digamos, hay bandas que cuando llaman y extorsionan se presentan bajo un nombre. Sí, bueno, ellos dicen que son de la zona, bueno, no, yo desconozco la verdad de dónde provenga todo esto. La gente de todos Chorríos y de muchas partes del sur donde yo trabajo, me conocen, conocen mi trayectoria y yo jamás, como se puede decir, me he metido con nadie. Mi único trabajo es la música, el cantar, ¿no? Y ahorita no puedo ejercer eso, no puedo caminar libremente, no puedo hacer mis cosas, o sea, no puedo hacer ningún contrato porque lamentablemente estoy pasando esta circunstancia, señorita. Ahora, además de las llamadas y los mensajes que estamos viendo, ¿también has recibido videos? Sí, me han enviado videos con amenazas de muerte, con, como se puede decir, con personas, ¿no?, con balas en la cabeza, diciéndome así vas a terminar, así vas a acabar. Y como le digo, yo la verdad no tengo ningún problema con nadie, por el contrario, sé apoyar, sé dar la mano. Y la gente de todos Chorríos conoce y sabe mi trayectoria de hace 25 años, que vengo trabajando con Chacalón Junior, como segunda voz como integrante hace años, con el señor Pascualío Coronado, con el rey Vico y su grupo Caricia, con mi gran amigo Tongo también. Ahora, ¿de qué manera te está afectando? ¿Has pensado en cancelar algunos eventos? Sí, debido a todo esto, sí, señorita, porque la verdad me incomoda bastante. Ya los empresarios, amigos, contratistas, prácticamente también sienten esa desconfianza, ese temor, ¿no?, porque lamentablemente vivimos hoy en día en nuestro país la delincuencia, ¿no?, prácticamente la inseguridad, se podría decir. Detállenos, ¿qué medidas has tomado para ti, para cuidar la vida de tu familia, de tus hijos? Bueno, ahorita prácticamente he venido aquí a la dinigre, ¿no?, y ya vamos a hacer el proceso respectivo y lo que diga la Policía Nacional, ¿no?, pero por lo pronto, bueno, mis hijos no están yendo al colegio, están perdiendo clases, prácticamente. Ellos están siendo más afectados que yo y yo tengo que pararme fuertemente con uno delante de ellos, porque yo soy el, como dice, el sustento para ellos, yo soy todo para ellos. Si yo no trabajo, ¿de dónde comen mis hijos, señorita? Y yo quiero que, de verdad, la población, todos los que me conocen, ¿no?, sepan realmente que yo no soy una persona pudiente y trabajo en lo poco que puede hacer, señorita. Esa es la pura verdad. Entendemos, Luis, toda nuestra solidaridad contigo. Entonces, esperamos que las autoridades puedan atender este llamado. Evidentemente, Luis está muy nervioso, muy preocupado por la vida de él, la de su familia, la de su esposa, la de sus hijos, quien, como han mencionado, no han podido acudir a su centro de estudios. Él y nosotros, desde aquí, los exteriores de la Diringri, damos pase a estudio. Gracias, Adriana.